Escucha, Diana, ¿cómo te sentirías si se ve Sara con lastia? ¿Y yo qué tengo que ver? Ya empezamos. Sub, zig, zag, ya llegué a casa. ¿Y Sara ya regresó? ¡Hola, Sarita! ¿Por qué ahí está el bolso de maquillaje? Sara, no empieces. Sara, estamos tan felices de verte. Yo no lo estoy. Y bien, Sara, ¿cómo te fue en la boda de tu amiga? Fue genial. Incluso había zombies de otros países. ¿Dónde está Nopa? No, Sara, ¿no te encontraste algún novio por allá? Quizá un novio más bonito. ¡Nopa! ¡Sara ya regresó! Yo no necesito otro novio. Yo amo a Zachary. Y ustedes lo saben. Ya, chicas, ¿y dónde está Nopa? Nopa debe estar cepillándose. ¿O lavándose la cara? Escucha, Sara, debes estar tan cansada. ¿No quieres ir a dormir? Dormiré más tarde. ¿Nopa? Rayos, ¿qué no podía llamar para decir que ya venía? Ella no llamaría para eso. Deberían tapárselos oír. Se acabó. Zachary está muerto. Y Nopa será mía. Hola, Sara. Llegaste antes de tiempo, ¿no? Hola, linda.